Muy bien, ahora vamos a ver el método de construcción por intersección de vistas. Vamos a nuestra hoja, como recordarán en los videos anteriores, hicimos las vistas de este pequeño taladro, ¿vale? Hicimos la vista lateral, la superior y la frontal. Ahora, lo que vamos a hacer en este video es construir este pequeño taladro en perspectiva, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar, aquí ya tengo dos colores distintos, ya no van a ser negros, ya es morado y un azul. Voy a comenzar con el azul, vamos a dejar este por aquí. Vamos a hacer las líneas muy tenues. Entonces, vamos a comenzar por mi vista lateral, voy a tratar de dejar esta cerca. Entonces, voy a empezar por mi vertical. Voy a tratar de hacer proporcional el cuadro, así, aquí sí no hay como una regla, una medida. Vamos a tirar nuestros puntos de fuga. Igual, de aquí a la altura voy a tirar mis puntos de fuga. Voy a empezar a medir que sean más o menos igual. Y aquí, voy a hacer como rotación. Voy a tratar de que sea igual. Por acá. Perfecto, voy a levantar mi vertical. Listo. Voy a marcar mis esquinas. Ahora, a ojo. Vamos a ir acostumbrándonos a ojo. Hacer ya las divisiones para encontrar mitades. Entonces, voy a dividir. Aquí también. Vertical. Voy a marcar justo intersecciones. Perfecto. Voy a empezar a hacer primero los envolventes. Y ya después voy a empezar a meter las vistas en esos envolventes. Entonces, vamos con el de la lateral. El de la lateral, si ven, llega hasta acá. Aquí está mi mitad. Llega hasta acá del envolvente del lateral. Entonces, vamos a ver si llega como por aquí. Voy a trazar mis líneas a los puntos de fuga. Esta también, porque es el de la mitad. Perfecto. Y ahora sí. Esta tiene que ser la mitad. Baja aquí. Listo. Vamos a tirar. Estos son nuestros puntos de fuga. Puntos de fuga. Acuérdense, tiene que quedar la mitad. Listo. Perfecto. Voy a marcar aquí y aquí. Y voy a empezar a construir primero mis vistas laterales y superior. Porque la frontal va a ir aquí en los puntos máximos de la lateral. Entonces, esa la voy a meter ya que tenga mis vistas. ¿Vale? La lateral y la superior. Entonces, vamos a empezar. Aquí tengo marcas, vean, para ver en dónde termina la cabeza del taladro. Aquí es donde empieza y donde termina. Para también ver el cuerpo del taladro. Entonces, vamos a empezar a hacer estas medidas aquí en perspectiva. Y me llega, voy a bajar muy tenues las verticales. Esta de aquí, la voy a proyectar toda. Voy a hacer un poquito para acá mi hoja. Listo, voy a bajar esa vertical. Perfecto. Ahora sí voy a empezar a atrasar mi cuerpo. Hasta aquí esta va a bajar. Como esta de aquí. Perfecto. De esta tiene un quiebre. Voy a pasar ese quiebre. Vamos a ver hasta dónde ves la cabeza de este lado del taladro. Más o menos aquí a la mitad. Entonces, de aquí a aquí. Acuérdense, todo es a mis puntos de fuga. Veo la división. Listo. Veo la mitad de esta línea. A ojo, acuérdense. Trazo la línea que sea el centro. Este es el centro. Trazo una línea más corta. Y doy las curvas a la cabeza del taladro. Y hago ese pequeño trapecio. Acuérdense, todo muy tenue. Aquí tiene una curvatura. Abajo del cuerpo. Entonces, aquí, en esta vertical que bajé, va a llegar hasta aquí mi mango. Entonces, voy a hacer una línea. En donde yo pueda ver hasta dónde va a ir. Lo voy a marcar. Voy a tratar de remarcar un poquito más el cuerpo para que lo vean. Y de aquí, esta que es la mitad. Voy a tener mi curva. Para acá abajo. Y voy a trazar el mango. Aquí tiene un pequeño quiebre. Y luego, por acá. Lo voy a pronunciar más. Esta curva de aquí. Listo. Voy a hacer la sección que tiene. Perfecto. Y nada más ya el gatillo. Voy a llegar hasta aquí el gatillo. Listo. Ya nada más voy a hacer esta sección. Es aquí. Se va para acá. Me baso en estas líneas que ya hice. Siguen estas curvas. Voy para acá. Listo. Ya tengo esa sección. Y ya nada más estos elementos de aquí arriba. Este que llega hasta acá. Este. Por aquí. Y este último. Listo. Me saco punta. Siempre acuérdense de tener afilado su lápiz para que las líneas no les vayan saliendo tan gruesas. Ahora vamos a colocar la vista superior. Vamos a proyectar estas líneas de la lateral para empezar a construir el superior. Vale. Para apoyarnos en donde está cada una de las piezas. Bajo estas para hacer la cabeza. Mis puntos. Líneas a mis puntos de fuga. Igual aquí es donde empieza el cuerpo. Vean las líneas que tenemos para el cuerpo. Entonces de aquí. Se van a ir hasta acá. Perfecto. La cabeza tiene que ser un cuadrado. Acuérdense porque es una elipse. Entonces llega hasta acá. Hasta acá. Bien. Y luego vienen las curvas. Vale. Curva. Curva. Y el pequeño trapecio. Voy a remarcar tantito para que las vean. Listo. Aquí está. Ahora esta sección. Acuérdense que aquí la pusimos. Porque se alcanza a ver. Porque aquí se tuerce. Entonces se alcanza a ver en esta vista superior. Entonces vamos a bajar esa sección también. Vamos a proyectar. Para ver hasta dónde es. Hasta dónde empieza. Y hasta dónde tiene que terminar. Perfecto. Entonces de aquí a aquí. Hago el corte. De aquí a acá también hago el corte. Perfecto. Perfecto. Esta pieza de aquí. La voy a proyectar también. Voy a proyectar también. Listo. Ahí tengo esa sección. Voy con esta. Aquí. Acá. Esta nada más. Iba a llegar hasta acá. No logra tocar estas secciones. Listo. Perfecto. Y esta otra de acá. Viene baja. Perfecto. A mis puntos de fuga. Llega hasta donde llegue esta otra. Listo. Ahí está nuestra vista superior. Y ahora vamos a meter la vista frontal. Que acuérdense que les dije. Que eran los puntos máximos. O sea. Voy a agarrar mi color morado. Para diferenciarla. Y ahora sí. De aquí. Voy a levantar. Voy a alejar esta. Que me está. Choco el trazo. Listo. Línea. Hasta el envolvente. Acuérdense. Porque está a la mitad. Y es el envolvente. Voy a trazar también aquí. A mis puntos de fuga. Acuérdense. Línea. O se trazo. Y subo mis verticales. Vertical. Vertical. Bien. Ahora aquí tengo el recuadro. O el envolvente. De mi vista frontal. Ahora vamos a empezar a hacerlo. Estas elipses. Digo. Estos círculos. Que van a ser elipses. Posteriormente aquí. Son de la cabeza. Entonces los vamos a dejar. Para después. Lo que vamos a hacer. Es meter nada más. Esta silueta. en este envolvente. En este envolvente que tenemos aquí. Entonces hasta acá llega el cuerpo. Hasta acá. Vamos a hacer. Una línea. Los puntos de fuga. Nos vamos a seguir. Esa silueta. Vamos aquí. Debo bajar. Listo. Y ahora nada más voy a hacer esta parte de acá. ¿Vale? Voy a ver. A dónde va a llegar. Voy a tratar de remarcar un poquito más. En esta vista. Voy a ir para acá. Voy a remarcar mucho esta. Para que la vean. Listo. Y la sección. Va a ir aquí. A mis puntos de fuga. Voy a remarcarla un poquito. Para que la vean. Listo. Ya están mis vistas. Estos. Estos círculos que van a ser elipses. Los vamos a plantear después. Solo voy a proyectar por último el gatillo. Y. Listo. Ahora. En el próximo video. Será la construcción ya con estas vistas. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.